Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres un coche para niñitas? Terrenator, de fotorama.